Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Santo Espíritus, principios de enero de 1959. Una multitud se concentra entusiasmada frente al edificio de la Sociedad El Progreso. Pedrito, ahí llegan los rebeldes. Mira, papá, mira el que viene de pie en el primer carro. Sí, Pedrito, lo puedo ver. Es el comandante Fidel. Yo quisiera verlo más de cerca. Mira, se desmontaron y suben por la escalera. Ahora podrás verlo mejor. Sí, están entrando al edificio. Compatriotas, hemos triunfado porque creímos en el pueblo. Para con el pueblo conquistar la libertad. Si las ciudades valen por el valor de sus hijos, Santo Espíritus no podía ser una ciudad más. Ya desde madrugada y ustedes que no llegaban, caramba. María, en el parque se concentró muchísima gente. Pero, ¿qué pasó? Cuéntame, José. O tú, Pedrito. Mamá, en medio de la muchedumbre llegó una caravana de rebeldes. Se le hizo un tremendo recibimiento. Sí, si hubieras visto, mamá. Cuando llegó Fidel, con muchísimos rebeldes. María, entraron por la sociedad al progreso. Se paró en un balcón Fidel, con un micrófono. Hizo un discurso muy bueno. Me hubiera gustado tanto verlo y oírlo. Pero dime, dime, ¿qué dijo Fidel? Bueno, yo por lo menos me emocioné muchísimo cuando dijo del valor de los espirituanos. Y afirmó que sin el pueblo no se hubiera ganado la guerra contra la tiranía. Con estos pasajes, conmemoramos el 61 aniversario de la llegada de la Caravana de la Libertad, encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro a la ciudad de Santo Espíritus, el 6 de enero de 1959. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosday García. Asesora, Lídice Palmero Ríos. Escribe, Armando Rodríguez Recio. Dirige, Rafael Orellana. Actuaron, Manolo Ramos, Raúl Muro Muñoz, Carlos Alberto Valdivia y Lidisbel Rosado del Sol. Narrándoles, Ernesto Valdés. Habers, Fabián. La край Bobby Vargas. Da.